Cuando la luna se asoma, brota de nuevo la sed De un canto que malherido aún así te deja ver Y adentra de las horas de aquella luz natural Serán tus ojos testigos de qué camino hay que andar Solta tu dolor, que eso es transitar No te entregues a la prisa de aquella sociedad Es todo más de lo mismo y todo quiere pa' allá Recuerdo el tiempo de niño, el sueño era la verdad Búscalo por la mañana y en la inocencia sembrar Cuando la noche era extraña y el sol una eternidad Solta tu dolor, que eso es caminar No te entregues a la prisa de aquella sociedad Pues todo más de lo mismo y todo quiere pa' allá Cuando la luna se asoma, brota de nuevo la cor Solta tu dolor, que eso es transitar No te entregues a la prisa de aquella sociedad Es todo más de lo mismo y todo quiere pa' allá No te entregues a la prisa de aquella sociedad Ya te entregues a la prisa de aquella sociedad